Coño, no se donde esta el audífono este, el cable este de mierda Para poder escuchar el Discord, pero... Estoy en vivo, creo Estoy a punto de bajar a la calle a comprar al frente un cable del audífono Esa es mi alma, que los chinos lo venden por 3€ Pero no te veo live No Ya, pa' ver, déjame ver A ver, en Youtube En Youtube A ver, en Youtube ¿Cuál es el user? Lo que voy a mandar por Discord Estoy conmigo Like Mira Ay, se escucha Juanito Se escucha Juanito Ah, este... Ok, eso es spoiler Ahora el mapa te puedo enseñar si queres donde es la vaina Ah no, yo soy esto, soy nivel 6 Porque a mi, laza, el tiene mas EDA que tu Ah no, soy nivel 6, Luis, te mentes Eres nivel 6, yo soy nivel 5 Mentiroso Pero yo acabo de hacer una vaina Dentro de una zona Que mate a una bola de gente Y paso una vaina Arrechisima al final Y me dieron una bola de XP Porque lo pulé o fe No me joda, no me joda Y lo mejor de todo fue que lo pulé o fe Sin hacer saves coming Mentiroso, 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 mentiroso No es mentira, no es mentira No marico Con Nidmin tuve que hacer save coming Porque como me, me, me Me mataban, me mataban Yo si lo tengo que hacer lo hago Yo si lo tengo que hacer lo hago Cada rato el juego que me dice Borre el save porque esta full Y tengo que ponerme borre el save porque estoy full Mmm A ver No termina, te aleja, no termina Termina Quédate la puta gente Quédate la puta gente Ya estoy full, ya estoy full, huevon Estamos jugando DnD, sin ti hoy Gracias a Dios ¿Donde estas? ¿A donde voy? Para poder ir a la fe... Ah, cuando salgas a la cueva Cuando salgas a la cueva BSM Ya, acabo de entrar a la primera zona Estamos hablando de la... El catodo de Valduro Por favor, se escucha mi voz No va a salir la llamada Se escucha doble ¿Aló? Ese es Diego Siempre es Diego, marico Siempre es Diego, los dos puta Anyways, mira que estoy Anyways Si Ajá, eh... Verga, pero tú no exploraste un coño, huevon Estuve 24 horas en la primera parte, huevon Ahorita... Se escucha normal Pero Valdito, no exploraste un carajo Toda la zona de abajo a la izquierda Toda la zona... Yo tengo hierro casi, yo creo que es más del doble del nuevo paquete Ok Este... Mira que raro se ve el hot de PC Mira que raro se ve el hot de PC Mira que raro se ve el hot de PC Es verdad, marico Y es nivel 6 Se me de nosotros que somos nivel 5, hijo de puta Nada... Que lo... Exploraba demasiado Este... Ajá, ¿Qué quieres que te enseñara, Luis? No sé, te me dijiste que te enseñe... Que me querías enseñar Ya, güey, tengo que ver más algo Que te puedo enseñar si quieres donde está la... 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 La tomboy Ya, Alejandro Una pregunta Eh... ¿Abre el mapa? Ajá ¿Abre el mapa? Ya estoy viendo, ya abrí el mapa Tiene delay, tiene delay ¿Quién se compró? ¿Quién se compró ese juego? Eh... Yo Yo, pero no está en Play 4, lastimosamente ¿Uuuu? 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 Era un Play 5, marico Estoy harto de esta mierda llamada Play 4 Si estuviera en Play 4... Si estuviera en Play... Si estuviera en Play 4 Esperemos los 4 a jugar ahí un... En el mapa Un cuarteto, pues Probablemente jugaríamos una vez al mes dos horas, pero bueno, jugaremos ahí Una hora sería, espera quien sube Ah Júpiter, otra vez, ah pero déjame enseñarme pues Júpiter Deberíamos encargar a un juego marico, es verdad bueno Escucha, hay un juego ahí que se llama Dying Light Vamos a jugarlo Marico weón, los cuatro podemos jugarlo Ya Luis, que te basteo de una conversación, entonces déjame terminar para abrir el mapa Pero está, este, está arriba a la izquierda de Emerald Glove De Emerald Glove Está arriba de Blighted Village creo Si tienes que ir para arriba, Blighted Village Si, 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 vete a Blighted Village Marico Juan Andrés Sabes que... Escucha esto Recuerdas que tu me pasaste la vaina de Dali En español El chamo que nos está ayudando con ArtPrize Lo pasó en inglés Entonces tuve que cambiar el idioma de toda esa mierda Osea tipo La base de datos Tú lo estabas en español Lógicamente Y el otro No le dijimos que lo haga en español No lo especificamos Entonces eso tenía mucho sentido en verdad Pero bueno, osea como... Pensamos mucho Marico, fue una de las... Pero tipo Los títulos de las obras están en español, Ibai No, nada más el... No, los títulos de las obras siempre están en español Pero todo, osea tipo La técnica Muchas están en francés Otras están en inglés Dale, sigue subiendo Pasa para la puerta Las en más vainas Esa, tapada Pero bueno, al final Y bueno, pasó al precio de dólares Pero en verdad Al final lo hice Lo logré Pero fue una noche traumática Igual que el poco de fórmulas que pude que hacer Para... para la vaina Osea A mi no me convencía la vaina Era porque tenía que... Tuviste que buscar todas las... Las tazas por año, no? Una mierda así, no? Si, ojo Nada más cambiaste a una... A una... Yo ya tenía... Yo ya tenía un link Que tenía todo eso Pero al final no lo hice yo Eso lo hiciste a... ya Por lo menos, Marico Si, ok Pero... Sabes... Sebastián, tu compañero Si, yo lo que hice fue... Juntar... Osea... Una vez que me pasó el eso Junté la vaina y... Tenía que hacer... Como que variables dummy Para... Para cada cosa Osea... Poner 0 o 1 Para cada... Variable Para... Para cuando me toca hacer la prueba Pues entonces es que si... Año Y es 2013, que sea 1 Después con 2014 Verdad... Ya lo termine Tienes que matar a toda esa gente Pego 20 dólares Si Me voy a olvidar Me lo voy a pagar Se notó el problema Ya, puedo comprar a Baldur 6 por lo menos Que le hagan lo mismo por todo Ah, que bolas Osea, ese juego es de los dos Jajaja Es verdad Es verdad Es Sergastián Porque esa plata me la pasó Sergastián Tu tienes la cuenta desolombrada, no? Tu puedes volver Si, pero no tengo 35 Pero no estás en play Si, pero no... No tienes 35 Verdad que si Bueno, Listo Yo creo que ya es mi cue Para salirme de esta ya Jajaja Noo, Diego Noo Perdón, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo Voy a cambiar el teléfono Porque me voy a hacer mi desayuno A las 12 y 58 Increible Ay, está haciendo mi almuerzo Bueno, felicidades por tener una vida perfecta, weón Gracias ¿Ves? Ya me quiero descargar a Morkor Vergas Dios ¿Tú ya jugaste a Morkor? No Estaba entre comprarme Valdruzged y al Morkor Y me di cuenta que Valdruzged es el mejor RPG que existe en el mundo Así que dije, míralo Lo es, lo es Un RPG de bazooka Precisamente Dios, era una vaina que hizo un lío ¿Qué es lo que es? Un RPG de bazooka Es un... Como Fifa, Fifa No, no, pero serio Si, como Fifa Una... Range, Proyectile, Gone Como Fifa Como Fifa Carga, mis amigos si son chistosos, maricos Que risa, weón Es, es un juego de rol 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 Es cualquier... La, la, la definición es tan... Es tan amplia Que podría ser... Que podría ser cualquier juego Donde interpretas el papel de un personaje Y tienes decisiones Estás muerto O no O es un juego donde tienes status nada más Y subes de nivel con experiencia La verdad es que no hay... No hay... Exacto Preguntame, pregúntame O sea O sea O sea Aquí juegas como Valdur Entonces... Eres el... Estás calvo y... Es el Dur 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 Más drow ¡Fist! ¡A la lista! Básicamente... Marico, Diego si es cómico Ja, ja, ja Urgate Urgate ¿Ves que duele? ¿Ves que duele, Diego? No, no Pero ustedes son nacionales de los tres Por eso dije a mis amigos Eso es un cómic No está dirigido a ti No está dirigido a ti Mmm... Está dirigido Mmm... Por eso es cosa, Diego No me dejaron cosas, Diego Y mi amor ya no está dirigido a ti tampoco Por eso es cosa, Marico Por eso es cosa, Marico Por eso es cosa Por eso es cosa Mejores RPG Es el mini-golf De Juan Andrés De Play 5, Marico Es el mejor juego de mí todavía Ey... La merda Ey, es verdad No... Diego hoy... Decidió aprender un idioma Factores Lo único que habla Si yo vengo de clase de japonés Y Diego viene de clase de factores Hay que hacerse Literalmente ¿Vos? Te dan clases japoneses El chiste... Pero dejar... Be-ir Camp-ek-i Mirad perfecto, bruce Ya sabía Ya, listo, pues Marico, estás bien Por qué tiene que ser tan realista Porque abre una puerta Que empieza a incendiarla todo todo jajajajaja el pilómero, tomaba un huevo ya terminé Darsol's Trejo ya terminaste Valdurje3 y que te apareció Darsol's y que te apareció ah no he jugado más no he jugado más no había muy difícil ¿Por qué me mientes, Diego? No te mientes. Yo a ti nunca te mentiría, Juan. Ok. Usted se compraría un carro y le pondría la bandera... Querés darle mucha paja, pero para nada. ¿La bandera de qué? Costa de Martín. No, no. Le pondría la banderita de... Le pondría el mapa completo de... De... Valtorskates. No, no. Coño, se me olvidó cómo se llama la zona esa de Dark Souls 3. Es como... Una iglesia blanca. Ah, no, Orlando. Le pongo el mapa completo de Norlando. Norlando. El mapa de Orlando. El mapa de Orlando. El mapa de Orlando. El mapa del municipio de Baruta, loco. Jajajaja. 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 Juan, ¿tú entonces lograste que el asesor funcionara? ¿Cómo caño? No sé, no sé cómo dice que funcionara. Simplemente le di en usar y se abrieron las puertas. Dímelo ahora. Le di en usar y se abrieron las puertas. Eso fue todo lo que pasó, pues. No sé si es que... Que Ner tenía la llave o algo. ¿Quién sabe? Pero el punto es que... Abrí la puerta, usé el ascensor y me dijo... Mejor no uses esto que te vayan a matar del otro lado. O del nivel. Me dijo lo mismo cuando estés cruzando por el otro lado. Te quedo de ping el carácter. Muchas gracias. Es muy cool. Me encanta. ¿Cómo llegas al fucking templo de los Dark Justices? ¿Eso lo puedes hacer ahorita o no? Yo ya lo hice. Pero eso es en el acto 2. Ah, o sea, eso todavía no es. Yo creo que no estoy en el acto 2, weón. Estoy seguro que no todavía. No, no estás. Porque ahorita llegué a una zona y ya me está diciendo de nuevo. Vas a progresar la aventura, ¿estás seguro? Ah, ese hijo no vas a cruciar en el acto 2. Pero ya lo hice una vez. Lo voy a hacer ahorita en menos de 10 horas, weón. Alejandro, me imagino que cuando comienza el acto 2 sale acto 2 en la pantalla o algo. Luis dice que no. Dice que no. Y supuestamente según él, él sabe cómo funciona todo el juego. ¿Y cómo sabe él que está en el acto 2 si no le sale un letrero que decía, estás entrando en el acto 2? Ay, yo no lo sé. Yo no lo sé. Solo que la clase quiere saber, Luis. ¿A dónde voy entonces? Ah, ¿cuál clase eres tú, por cierto? Yo, Bart. Ah, bueno. Yo soy Palladio. Voy a abrir el mapa. Yo soy de Palladio. Tengo que ser cercano un diente. Ya solo están los dos carajos de la terraza. De la casa esa. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Está la derecha. Está la derecha. Debería que estar ahí. Ah, ahí. En esa puerta tienes que romperla y estar al otro lado. Si no es que ya se tosto. Ya te... Creo que se tosto ya. No, no, no. Y por eso, carajo, después lo único que hacía era Puzzi, era porque la Puzzi se murió. Puzzi. Ya. A lo mejor si hubieras llegado antes, no hubiera muerto esa Puzzi. ¿Alguna vez has pensado en eso? No, porque fíjate que reloaded el save para ver si la esposa está viva y al final llego y la esposa sigue muerta. Si lo pensás, Juan, te paso por preguntar. Pero a lo mejor si lo hubieras hecho desde el principio de la aventura, cuando te bajas del nautiloide, podrías haber salvado la esposa. Creo que ahí está muerto. Ahí lo veis. ¿Dónde voy? Este... ¿Abre el mapa? Sí, a la derecha. ¿Aquí? A la derecha. A la derecha. Por la derecha sigue recta. Daun, daun, daun. 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 Cuando quieras le damos, Juan. Mira, ahorita estoy entrando a las Cursed Lands. Todavía no he entrado a las Cursed Lands. Voy... Ya está casi listo el arroz. Y tengo que esperar a que hierva el agua para ponerle los brocolis a Juan Manuel. Y... Afrio el pollo y como y... ¿Qué? ¿Esta cueva? Ok. Ah, pero mira, hay un tipo aquí, ¿eh? No, no. A la derecha. A la derecha. Tuan, ¿ves? Todavía no había salido. Ah, es que se lleva el letrero que te dice que está saliendo de primera cosa. Tienes que llegar hasta ese puente. Tienes que llegar hasta ese puente. Tienes que llegar hasta ese puente, Luis. Que ahorita giraste con el cursor. Ese puente. Tienes que llegar hasta ahí. ¿Qué te han parecido los controles del play, Alejandro? Ah, maricos, están bien. Lo único que me molesta a veces es... Para el combate no. Pero para, por ejemplo, cuando le das R2 para abrir el campamento. O el character sheet o lo que sea. Este... Por ejemplo, marico. ¿Qué ley de ella? Tienes que darle R2. Si estoy usando el pulgar, para darle para arriba la palanca. Tengo que girar el pulgar completo para darle en X. Tienes que darle R2 para arriba y ya. Pero... Usas la palanca izquierda para seleccionar y después el pulgar derecho para darle en X. No, no, no. Si le das a L2, salen los cuatro personajes. Si le das a R2, se abre la rueda. ¿Qué? Ah, y la rueda con la izquierda. Ok, 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 ok. Este día, ella butchera una familia entera. ¡Vamos! Eso es un payo de... de mapeo. Es un payo tuyo, bro. El juego no me dijo que lo payo sea la palanca izquierda y esa es la palanca derecha. Sirvió, asumí que era la palanca derecha. Marico. Ok. Sí, claro que no. No se puede. No, porque no se puede. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada. Ojalá, pero no. Esta es la espada de justicia, bendecida por Tyr. Lo he wieldado desde hace... es todo lo que tengo. Pero es tuya, si la detrás. Trae a mí su cabeza, y Tyr... ¡May el just... Me dio su espada por gratis, pero no... El river está aquí, ¿no? Bueno, antes de no, antes de no, voy a... Tengo. A ver... ¿Qué clase me hago para cuando hubo un... Voy a probar Warlock. Voy a probar Warlock. Ah, puedo probar Monk. Voy a hacer Monk, 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 Monk. Monk, 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 Monk. ¿Ya estás listo, Juan? No te escuché. No. Ahorita me voy a salir de la llamada porque voy a almorzar. Ah, ok, ok. Ok. Y cuando me vuelvo a unir... Si casteas... Ajá. Cuando me vuelvo a unir, sabrás que llegó el momento. Llegó el momento... No. Ah, si casteas o qué? No, no. Creí que sí, pero no. Estaba pensando si casteas... Speak with animals. Y después speak with the dead. Creí que puedes hablar con dead animals. Pero no. No, funciona. A lo mejor si tu DM fuera mejor, sí. Pero no, funciona. Si fuera yo, el que está haciendo el DM. Si, si te dejo. Dices que sí. Mientras te gastes los spells que se tengan que gastar, yo digo que sí. Valdurgy. ¿Este estará en... En Night 2? Quién sabe. No, nada más está en Slay. Tiene exclusividad en consola. No, no está en Night 2. Esa consola es mi favorita. Ajá. ¿Este es Xbox o qué? ¿Qué fue lo que...? Soy yo. Dije acto 2. A ver... No he llevado la puerta a Valduro. Valdur, si edita el... El lugar. No, el de juego. Entiendo. Perdón, pues. Pero lo vuelvo a hacer. No, no. Primero y último esto. Ojalá esa arena tenga repercuses. Ojalá esa arena tenga repercuses. Ojalá. Y llevo mi armadura pesada del cuello para abajo. El primer lugar del juego se lo levanta. Y el... Llevo la armadura pesada del cuello para abajo y el sombrero de aquí arriba y me da mucha risa como se ve. Conseguí un casco. Que es bueno para paladín. Que es un casco de metal que lo que haces cada vez que haces smite, que es la habilidad signature de paladín. Te da... Te da... Te da advantage que sin... En... Saving de constitución y vaina. Por cierto. Pero no me lo puse. Estoy muy seguro. Porque quiero que tenga mi... 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 El casco de vaquero. Estoy muy seguro que hay algunos items que son específicos de tu clase. Que te salgan en el mapa random. Estoy muy seguro. Ah, que hay más chance que te salgan porque eres de tal clase de otro. Porque hay varios lugares. Tengo varias vainas. Que son específicas de bard. Y no tengo ninguna vaina que sea específica de monk. Ninguna vaina que sea específica de barbaro. Ninguna vaina que sea específica de druida. Ninguna vaina que sea específica de nada. O sea... Me parece muy raro. Eso... Eso me parece muy cool. Porque... Si de verdad fuera Dian Dio. O sea, si estuvieras jugando esa campaña en la mesa. El DM te daría ítems que son para ustedes, ¿no? Específico. O sea, ¿a qué le sirve el DM? Darte a ti un quarterstaff que sea richísimo para un monje, ¿sabes? Claro, claro. A menos que antes cuando estaba planeando la campaña. Él te haya dicho que por favor seas monje. Y tú le dijiste, no, yo no quiero ser monje. Yo quiero ser bardo. Entonces, durante toda la campaña está todo todavía picado. Y los únicos objetos mágicos que te dan son objetos de monje. Para que en algún momento le pidas que te cambie de clase. Ya, me estás hablando de un NPC que dijiste, perdón. Al final. No, nada, nada. Coño. Que ahora me hice un ambush, está caminando y... Sí, me lo traje. Sí, me lo traje. ¿Fue mucho peo o no? No, lo hemos se hable... Bueno... Si fuera un bur de papeles, no te voy a mentir, pero no fue imposible. Bueno, claramente está aquí pues. Pero eso no fue imposible. Claro, claro. A mí me daba... Me daba... Era... Vaina la cosa de que yo había escuchado y que se queda el perro encerrado 40 días en cuarentena en el aeropuerto. No sé qué. A mí me daba... Me daba cosita, la verdad. Me daba... Ya. No me daba cosita, la verdad. Mira, me va a salir la llamada Voy a hacer almorzar Y ya sabes que cuando contesto otra vez Cuando me vuelvo otra vez Es que podemos jugar Ya lo que Ya vengo, chum No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué fue eso? Gracias. Gracias. No tiene suficiente movimiento para llegar allá a meter... Llego hasta allá. Ya, bueno, ahorita que estás aquí sí le puedes matar el coñazo. Yo voy a matar. Realmente bien. ¿Qué? 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 ¿Qué tal está Marco o Alejandro? ¿Qué tal está Marco o Alejandro? Está bien, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes? ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Y en este juego de PvP? ¿Y en este juego de PvP? ¿En este juego de PvP? ¿En Valdós Gate? No Osea si estas en... Puedes caerle coñazo, puedes matar a tu compañero O el carajo que sea, yo te haya unido pues No Osea, lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero no hay... No va a empezar nadie No hay pepe No siento Yo no voy a empezar nadie Esta no es la decisión correcta Caerle coñazo Luis Te equivoco Yo la verdad, la unica si mas reemplazable que yo veo ahí Luis Pero la Sabel es que me parece como bastante importante para el plot La Sabel es muy muy OP en nivel 5 Tu eres nivel 6 marido, tu entiendes ella Osea Puede atacar Osea me parece mas OP esta caraja que ella la verdad Si Osea la caraja puede atacar dos veces Osea La caraja puede atacar cuantas veces Y ya Osea 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 Hace que haga mas daño todavia Vamos al campo incluso, voy a hacerlo Mi para Pa momento para Pero primero Voy a quitarle Por lo una recación Que le deje a ella y no la cambio Porque coño parecia que la caraja Super medio clave Para Para esta vaina Para el development Del juego pues Hay varias escenas que me gustan Más con ella ¿Qué hay que hacer? Carlax tiene el brawn de un guerrero Lo mejor de todo Chuk ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Como decís No No puedes bajar Ah y cuando tiene el frenzy la caraja también tiene una vaina que se ha Reckless attack Que es que si falla el ataque Puedes repetir el ataque Osea que tienes 3 ataques y en caso de que falle uno de los 3 Esta muy roto Mike Puede ser que me la coge que rompa con un chado Harto bien Puede ser que rompa con un chado Si J飛 Je Más O sea que mi ¿Tú debes subir a nivel? Si Carseny la vaina también de pinga par Es que tengo un... gratis extra mio si te dicen una opcion, creo que es ahi que te dice, o todavía no no tiene otro rage mas ajá, hay mas adelante en la siguiente eeeh no, la subclase, no, la subclase no es wild heart la subclase no es wild heart, es otra subclase para que tengas el frenzy buscame la subclase arriba la subclase, el berserker el berserker es la que tiene la frenzy, es la que yo tengo es la que me parece mejor si quieres te melee de las acciones extra que tiene puede agarrar tambien al carajo y lanza si hay un goblin o un bicho asi pequeño lo puedes agarrar y lanzarlo por un precipicio la mao o las hace lo otro de carajo marico, es la poya la poya y donde esta el eeeh que huevo el master es esta que huevo el master es esta me gusta que los carajos marico aunque se acaban de unir a tu parte y son del nivel que tu eres pues si no tienes que hacer todo el pedo de levelearlos eso seria una aladilla si fuera asi mas madre que no ahora puedo ahora piensa las armas de ti papá yo no las estoy listo ah eso si es una aladilla que vas a sacar y cambiar a uno quitarle las armas y ven vamos a ir vamos a ir ah ah h ah esto es algo bueno eso es algo bueno ah ah soy ah Lo primero que me da la de ella es ver que me tardé mucho en desbloquearlo Yo también, marico, si yo he conseguido el acto 2 No sé si perdí chance de romar Estoy listo ¿Listo? Voy a pegar Ahora ya tienen las cosas que tenemos No puedo dejarlo ahora Hablo también de las que las cosas de ella son Reemplazables por las de la Azadella Si, al menos ¡Ahhh! ¿Alto? ¿Sí? Confio conmigo, te diré todo sobre eso Después de cuidar de los goos en mi cabeza Depende del tipo Ice devils me gustan Inferno Pero eso es una cosa fácil Orthons me encanta proyectiles Lo que no me encanta es que los bombes Seguen de vuelta en su cara Demons, por otro lado Y, cada demon es absolutamente singular No puedes pensar que tienes que tenerlos listos Estos sonidos Estos sonidos, sonidos Estos sonidos Y un sueño para improvisar Esa es la única manera de sobrevivir Lo que no me hagas ¿Algo de qué hablamos? ¿Estamos hablando tan pronto? Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se quedó? Un día voy a buscar un descanso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bien, no! No, no, no. Ah, ahí. No, no. Hold personal. I don't think I'm going to do a save game. Time to push my luck again. They won't know what bit them. Huh? I don't know. Sariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of my little friends of mummy want to pick up where the others left off, they will find nothing but a pile of ash. That's right. She won't. She can't. She couldn't even lay her finger. Why? They are going to kill me in the fight. They're going to kill me in the fighting of my team. I don't know. Please. What's this crap? Ah bueno, estaba rechazado con esa gente y ahorita estaba letting the rage flow basicamente. Es libre esta. Yo estoy esperando a que se me pongo aquí. Te meto caer en este wooden trunk. ¿Que tanto tienes que entrar al underdark? Acabo de entrar, acabo de entrar. De la underdark. Si si acabo de entrar. Ah, de la underdark. Si. Creo que si es de la underdark. Creo que lo esperaba todo. Lo único que encontraste a la torre. Lo único que encontraste a la torre. Lo único que encontraste a la torre. Tuví que dejar un poco de agua después de frente con esos eggnots. Por supuesto que el fuego duró un poco más tiempo que debería. ¿Cómo veo? Cuidado, soldado. Aquí. Ya, si se ruben mucho más. Ya me da. Lo único que acostumbran. Lo único que mantiene. ¿Necesita? Solo haré la mayor cantidad de calor extra Solo no llegue demasiado cerca Hasta que encontré una manera de calmarlo High pain tolerance And a dynamic duo Of truly shitty bosses But it's a bit early in the game To be getting into tragedy backstories Let's save the scar show for later After we worked up an appetite for tragedy Meanwhile I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later Believe me when I say this thing is hot The first time I faced down those paladins They let slip there was an infernal mechanic in the area A tiefling He might be able to stabilize things If I can find him Sounds like a good lead Hopefully our guy will be among them A tune-up would do this old tub Just what the other gun is The other gun is Tengo una estatua... deeee... Tengo un ídolo de Saloon y tengo un ídolo... La verdad es que no tengo ni idea de para qué sirve, ni si es importante, ni si a lo mejor lo debería vender ¿Tú sabes para qué sonle? No Ay no... Ya que cosa es que cosa? Idol of Shard, Idol of Saloon... Tengo un ídolo de Shard y un ídolo de Saloon... Pero no sé si venderlos o por qué carajo salirlos... Puede saber que sirve... No, una es Saloon y el otro es Shard... Sé que Shadowheart es Shard... Y Saloon es el malo... O sea, al contrario pues... Tengo entendido... ¿Qué haces? ¿Para eso? ¿Dónde estás el True Soul? ¿Dónde está tu liar? ¿Dónde está el True Soul? ¿Dónde está el True Soul? ¿Dónde está el True Soul? ¿Por qué estos tienen nombres todos? Me gusta que todos tengan nombres ¿Qué es lo que están haciendo, damon? Las historias que podía contar. Un hombre llamado Gortash. Político. Inventor. Uno de estos tipos de ruedas, parece que tiene un dedo en el... Creo que era una vez que pensaba que todo lo que ha llegado era sobre la mesa. ¿Qué sabía? Yo vi un trabajo. Un trabajo, un buen trabajo. Con las personas que me gustaba. A veces estoy orgulloso de esa chica. Oh, se siente tan invencible de nuevo. Me da energía. Poder. Pero has visto en acción. Muy difícil de controlar. Si estoy emocionado, nervioso, emocionado, enticado, estén ciegas. Greetings, Tengo un poco difícil de arreglar para que os paguenos. Tengo que no pensar en ello. Tengo que pensar enloque. Todavía pienso enloque. Pero, yo, trato. Uno de estos días, voy a tratar un desierto de todo el finding, me quedé, y empiezo a tiempo perdidos. Pero no es hoy. Soldado. Primero de primero, necesito tener el coche en el coche. El coche es poderoso, pero se siente volátil desde que me ha ido. Tiene que ser demasiado difícil encontrar un mecánico infernal aquí, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! No lo dices eso. ¡Vamos! 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 No te preocupes con...? Bueno, ¿qué puedo decir? Te pareces bien, te luchas bien, te pareces bien. Y aún... ...es más un jugador de mente que nunca. ¡Vamos! Espero que no esperas que me siga a seguir tu lead en esto. ¿No? No estoy seguro que ambos nos pueden decir de una manera o de otra. No sabemos lo que los costes podrían ser, solo. ...es más de una manera. Eso es la verdad que tenemos. ¡Vamos! Ya. Ya. No puedo dejar de quedar idle. ¿Qué ahora? ¿Estás vivo? Así que... ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Dónde puedo conseguir el engine? El engine... Es lo que te voy a decir. Se fue todo el mundo de... Ya vengo. De campo, sí. Se fue todo el mundo. Tienes que ir a... Tú llegaste al Inn. Yo acabo de llegar al Inn. Sí. El Inn. Está ahí. Hay un carajo que se llama Damon ahí. Si no... Si los Tiflings están vivos y no los mataste. No lo maté. 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 Lo salvé. No sé cómo nos vamos a unir A través O sea, porque Jugar En pantalla de video Es bastante sencillo Le dejé un new game Y le dejé join Con el otro control Y ya, y se une ¿Cómo se llama el tipo? No hay nada que preguntar ¿Qué puede tomar? No lo sabía No lo sabía Nunca quería el camino fácil Luis, entonces La vaina del templo De los Dark Justicians Que están cerca del Forge Eso es después En el segundo acto Si, no puedes ir para Jard Ok Ahorita no puedo ir O sea que Las tres horas que me gasté Jard buscando todas las entradas Posibles Se fueron gastadas No, no fueron gastadas O sea, porque realmente Cusis que este es una vaina de pinga ¿No? Eh, conseguí el medallon ese que tiene el monje Adentro Y pasé los 6 Por cierto Pasaste el 6 El 6 El 6 El 6 El 6 Ajá Eh, para probar la teoría Que teníamos Luis Tú los ítems que has conseguido Son centrados a magos Me imagino ¿No? No 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 has conseguido Ningún objeto mágico Que sea de magos No, no tanto Oh, creo que has conseguido Ah, porque yo consigo Que hubo las vainas De Paladín Y Alejandro también Objetos centrados a Bardo ¿Qué coño está haciendo ya anoche? No, quiero ir a Moonrise Tower Sí, ya supongo ¿Qué coño está haciendo ya anoche? ¿Qué coño está haciendo ya anoche? Hey, soldier We've got some infernal iron We've got some infernal iron Let's give it to him, eh? Coño ¿Por qué tanto texto? Mmm The way to it And that blaze of chaos Making your first Type of the round You can do this You can do this Open a chat There You'll have to install this I'm afraid I don't think there are Thick enough gloves I don't think there are any What do you have to do This is This feels Good Good I'm still burning hot as hell's hole But I feel less Pleasure And as for the heat I haven't got any solutions now But I'm not giving up This Could be If the combustion chamber Had its own insulation Or Let me sleep on it I just might be able To work something out Hopefully the next time I see you I'll have something Promising to report I'll need more infernal iron Either way, though Damond's upgrade Didn't cool me down But it did juice me up I don't think I've ever felt More powerful Do you want to? I'm also willing To get out of the air I'd like that Now Let's find that infernal iron Before I overheat What's on your mind? Please, I can use it Let's hope Damond is as good as he seems Once my engine's handled I can focus Okay If you need something sharp I have a few things left God I can use it When Gale went up to level 5 And he blocked the 3rd level I put fireball But running I'm going to grab me You can't find fireball Fireball is famously The favorite Of all the magos In D&D You see something Something that's going to be fabricated Is tough But I can try I'm D&D I'm D&D I'm D&D I'm D&D Mario, how much is the zone of fireball? I thought I sniffed a mario What a crazy thing is this This must have been a pain In D&D original It's a circle Of 15 feet It's a round It's 30 feet That's it That's it That's it Explosive What is this? Oh, the mask that I have Hmm This car has a shield I can't sleep So I might as well hammer Need anything? Swords of life stealing I don't know how I do Shield of the ocean I'm going to buy this I'm going to buy this To not forget me I'm going to buy this To not forget me I'll put it to me As you want I'll put it to me Total Hey I'll be here to finish I'll be here to finish El efecto de Sneak Attack es muy cool ¿Qué clases eres tú, Gama? Yo soy Paladín, pero tengo a Gale, que es el Wizard, a Shadowheart y a Asterion en mi parte Asterion es la polla, a mí me encanta Asterion A mí me encanta, pero me tiran mucho los perros, la verdad Acaba de rata, güey, un grito cachondo de mierda eso Bueno, marico, pero debe estar Horney después de tanto tiempo de estar escalado Esclavizado por su maestra Pero el vampiro no se lo cogía, güey, o sea, por dios Ah, sí que el vampiro no se lo cogía No creo, la verdad Bueno, si esta fuera mi campaña, el vampiro se lo hubiera cogido Un rape en tu campaña Se con dos y subí el dos a dieciséis Jejejeje, esto es ridículo Oh,ba, i-a-i-o, sea pecado No trajes por favor Los vendedores me la venden Tengo 3 cloaks Si, tengo 3 Tengo cloaks of elemental absorption Absorb elemental damage once per short rest Take half damage from the next elemental attack targeting you And deal in addition with 1d6 of that elemental targeting your next attack Well... Yo lo quiero Yo quiero un cloak Es por el Drip1 Cloak of protection Lo tengo equipado con Asterion Más 1 armor class Y más 1 saving throw Y tengo cloak Vivacious cloak Tiene arcane vivaciousness You gain 7 temporary hit points after casting a spell while in melee Eso es muy útil para Shadowheart ya que tiene spells que son melee Coño, eso si estaría muy bien para Shadowheart la verdad Vamos a mover El target es fuera de vista F***te ¿Cuánto lejos puedo ir? A ver... Móvete hasta acá Y después haces... Mi sister Está aquí atrás No sé... No he gastado mucho tiempo ahí Me he gastado Me he gastado Te he gastado Te he gastado Tienes que darle en New Game Alejandro No te he gastado Como el símbolo glóece El poder Te va a pasar Te va a pasar Autoridad A ver... A ver... A ver... Y abajo podría ser algo así como... GROUP o JOIN O una cosa así... A ver... A ver... Se le da mal... Un OIL BEAR lo trajo profundo... Si hay cualquier... Estoy viendo... El hombre incierto que te cerra a ojos con ti Un amigo familiar Que llorando en tu cabeza ¿Qué? ¿Ustedes dos mataron a Nera? Sí Sí Pues sí ¿Qué pasa si la matas? Porque la maté y hay una puerta después Y la puerta no llega a ningún... No, la puerta lo que te... Te hace es que ves el templo de los... De los justices abajo y ya No, no, no... Sí Es una verdadidad BALANCE ¡Ed! ¡With! ¡With! Sí, dale, dale. Ya me coge el de normal. Ehh... 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 Abajo, en los prompts. ¿Tienes ordenes para nosotros? Ah, te va a salir la cinemática al principio. La esquipeas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No. Pues sí. Qué mal. Ah, ah, ah. Ah... Time for a multiplayer. Create multiplayer game, ¿ves? Viste, gaf, gaf. Perdón, puede, perdón. Coño, no me borra el safe, ¿no? No, no, no. Yo tengo dos campañas abiertas. No te preocupes. Ah, puedes hacer por aventura. Eso es cool. Así no tenemos que hacer la campaña. Qué cool. Creo que puedes hacer aventuras, ¿oíste? ¿Cómo así? No sé, ya te digo. Lo que pasa es que en el multiplayer game te salen servers, players, adventure y location. Y en D&D una aventura es una campaña que está prehecha para que sea cortica, no sé. No te sabe nada de esto. No creo que... Oh... Saludos a... Estartanio Multiplayer Adventure. ¿Te vieron que estoy creado? ¿Tú estás usando los Illicit powers o no? Creo que se queda un DLC, que se queda un DLC, que se queda un DLC. Yo también. Yo también. Yo sí. O sea... No lo usé. No lo usé hasta que salió la guardiana y me dijo no seas boba, úsala. Sí, exacto. Yo también. Exacto. Tengo... A ver... 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6. Este... Upgrades. Con haste. Honestamente estoy pensando en... A ver... Asterix quiere usarlos. Y ya 2HARP puede ser que los use. Eh... Si pongo la reacción de Psionic Backlash. De la red de Júpiter. Que en donde todo el mundo puede ser Psionic Backlash. Pero tiene que meter a Luino. O Luino va a jugar. No, pero Luino lo tiene... Luino lo tiene en PC. Pero... Por... 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 Por SharePlay no lo puedo hacer? O por la pantallita eso? Como... Como me tengo que hacer SharePlay? Tienes que hacerle una... Vamos a... A una party... Ah... Ok. Eh... Luiste va a llegar. O no quieres jugarle con nosotros? Eh... SharePlay tiene la vaina de que puedes hacer. Puedes jugar como un... Puedes simular un control extra. Yo sé. Voy a Split Screen. Exacto. Ah, o sea que quieres que vaya pronto. No. Juan, ¿Quién está compartiendo la cuenta? Swift como mis pies puede llevarme. Ah... Nadie. O usa la cuenta de Luis y descarga el juego. Ya tengo la PC. Juan, ¿Tú puedes traer Juan y descarga el juego? Bueno, y juegale en el Play y el otro, capaz. Ay, no. Ay, no. Si quieres. Son... Son... Estos son un Play, no quiere quitar el Play. Ok, ok. Eh... Entonces... Lo streamé hasta el huevo, Leandro. Eh... Lo voy a quedar a las mierdas que hacemos. Bueno, ahora sí voy a dormir un rato. Que el doble entre una y dos. Ah, será este el perro que estás diciendo, Vale. Scratch. ¿Cómo? Scratch. O a Alejandro Lombrado. Un perro. Eh, sí. ¿Alguien está de vuelta en España? Sí. Ok. Se llevó a su perrito. Estoy muy feliz por el perrito, sí. Ahora su perrito conocerá al Ministerio de la Mujer. Es lo primero que voy a hacer mañana, de hecho. Es lo primero que voy a hacer mañana, enseñarle al Ministerio de la Mujer. De acuerdo a su acusación. Su cabeza convierte al Júnior. Qué rico. En fin de una vez, su atención vuelve a la corpso. Ya, loco. Ya, loco. Tú ves, ves, vas viendo a los lados y dices, mierda. Pasa de tres horas y me... ¡Beneco! Que rechera el Venezolano a este veneco de mierda que me se le acabaron en twitter que es los peores takes del mundo. Ah, el carajo que tiene en el foto de perfil de Spiderman. Andrés Gutiérrez! Sí, ves, rico. Qué chota tan imbécil, weón. Solamente él tiene una foto de Spiderman tomando café con la... ... A mí no me recomiendan nada Twitter de venezolano, a mí lo que me recomienda, tengo Reddit descargado desde hace como dos años, y me llega de vez en cuando notificaciones de r slash venezuela, guóon. Yo le di Reddit a Alejandro, no sé, no sé si, no sé en qué andas. Ah, ah, estaba viendo Twitter, perdón. Y quejando, ¿te parece? Puedes equipear la cutscene. Debe estar en mi campo. Coño, pero a mí me monta la cutscene, la verdad, yo le haría nada más. Sí, sí, ve como el bichito se le mete en el ojo a la gith, guóon. ¿Qué clase, qué clase hacemos? Porque vamos a tener a la Fighter, que es la... Yo me voy a hacer literalmente el viejo personaje que tengo los otros. Ok. Just a heads up. Porque vamos a tener a la Fighter y a la Cleric, que es... Lo que no sé si... La SL es Fighter, o sea, yo no quiero ser a Fighter también. Quéors y Yankee, noУ, no... ¿Y Yankee? No, eso es la misma, literalmente se está nos GS. Un Dragonborn Vale que yo también, y el próximo personaje creo que me voy a hacer un Dragonborn Se ve muy cool, se ve muy cool Puedo ser un Skelly Un screamo y una sucesión de crímenes ¿Cómo son los venitales de los enteros Dragonborn? Hola, moh Alguien o algo Está teniendo un poco de divertido Dejame Quien está dentro no quiere una audiencia Y yo no quiero luchar A ver, a ver, a ver Estoy descubriendo cosas de mi que no sé si quiero, si quiero aprender A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Tú también vas a hacer un Tifling? ¿Tú también vas a hacer un Tifling? Sí Ah, pero te vas a hacer exactamente el mismo personaje ¿Cáes? Creo que caes Pero La clase va a ser diferente No sé qué clase hacer A ver ¿Cuál es la diferencia Entre Wizard, Warlock y Sorcerer? ¿Cuál es más cool? ¿Cuál es más cool? ¿Cuál es que tienes? ¿Qué es el Tifling? ¿Cuál es el Tifling? ¿Qué es el Tifling? ¿Cuál es el Tifling? O sea, son como los paladines que el nivel de tus hechizos es la mitad de tu nivel actual O menos todavía, o sea, tienes poquitos hechizos y no tienes... O sea, en nivel 5 no vas a tener hechizos de nivel 3, sino hechizos de nivel 2, ¿sabes? A cambio los wizards y los sorcerers y los bards son spellcasters completos ¿Qué pasa? ¡Yo soy monje! ¿Viste el que acaba de ver? ¡Por favor, no! ¿Tú hiciste esto Alejandro? Sin querer abriste la puerta y conseguiste un ogro y un bugbear tirando Y le dije ¿Quieren hacer trío? ¡Estaban tirando! Si Y le dije ¿Quieren hacer trío? Y no... Y no, es que no estuvieran muy emocionados Eh, eh, te vas a hacer un check Me quiero hacer un paladin Juan, me voy a hacer un paladin Dale, dale Este juego es gotico, o sea, si puedes hacer esa mañana Ok, gotico Yo creo que me hace un druido, ¿Viste? ¿Qué? Elf, Druida, Zona, 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 Yon Cantrips Spellbook We're going to have Shadowheart, so I'm not going to cure it You are an allies weapon, attacks, deal two additional radiant damage against this enemy Peeling Radiant I'm going to have Oath of Vengeance or Oath of the Ocean I had Oath of Vengeance Shadowheart's attention is fixed on damage to Oath In the first level, if I'm not mistaken, the only way you change is your Oath And I think they give you some Cantrips at the beginning that change depending on what you choose You already know as much as I do Best... Ok Background I did not talk at last You are so innocent and I did not talk about this I don't think it was a bad one Show me the set that'sasto At least half At least half You've got the Le voy a subir la inteligencia entonces Tengo menos una inteligencia Ah, le puedo más uno Ok Yo tengo menos uno en fuerza, ok Pero tengo catorce en inteligencia gracias a eso Solo no importa el final del día Tengo diez de carisma, tengo más cero en carisma A lo que da un punto, que es designar A lo que da un punto, que es designar y 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 pertenece las las Hola Michael Jackson ¿Quieres maldito? La verdad es que nunca pensé que diría a mis personajes y misotrinas con eso, la verdad Michael Jackson siempre es un Jawsker, la verdad Vitíligo Es bastante cool que le podes poner Vitíligo a mi personal A ver Un buen... Unos buenos ojos amarillos vamos a ponerle A robar sorpresa ¿Por qué Esterion está aquí? ¿La Dream contigo? Esterion se queda ahí atrás Pero pasa que rato que cuando pego un silt, cuando pego un salto Que no paro bola, algún huevon se... Cada rato Sí, 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 a mí también pasa, me acaba de pasar eso a mí ahora ¿Te caen? No se caen, sino que... No, los hechos se quedan atrás, se quedan atrás Ah, eso sí, sí, eso sí me pasa bastante Pensé que dijiste que se caían y yo decía mierda Tremendos bobos tienes en tu fiesta ahí Y fiesta, sí, tremenda fiesta que tenía ¿Sabes que el Final Fantasy VII estaba mal traducido? Al español Y cuando hacían party hacían fiesta No me jodas ¿Vamos a hacer una fiesta? Literalmente salía que sí, Barret se unió a tu fiesta, guau Qué bola Entonces está bien traducido, mi amor Claro, porque contigo todos los días son una fiesta Conmigo, todos los días son una fiesta El tono de la piel creo que es uno menos una... Un dragón Están haciendo a la mamá de... de... De mi prota, porque... Ella es medio del fondo, si es una elfa Esa cosa nos puede apuntar en una gulpa ¡Lleva tus armas! Voy a armar tus reinos a los antiguos antes de lo que hago, Istick ¡Esto es tu último! A la piso, a la piso, a la piso, a la piso dos poles Es tu última oportunidad, Istick ¡Ahora burn! la piso... Está atentoso ponerle el pelo de Joling, la verdad Ahí está el pelo de Joling, el de las dos ¡Oh! ¡Oh! Los otros podones pueden ir arriba. ¡Hasta de gastar tiempo, Barreto! No estás aquí para jugar con los locales. ¡De supuesto, Ezra! ¡Nosotros pensamos que... ¡No excusas! ¡Question, kill, entonces volvemos! ¡Find la arma! ¡Nuestra Queen nos guarda. ¡Faila a tu perro! ¡Está convencido con su guardián! ¡Yo le voy a ir a random! ¡Ah, el mío es una Tifling fuertota! ¡Ah, el mío es una Tifling fuertota! ¡Ah, Marico! ¡Juan! ¡Somos! 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 ¡Tú y yo! ¡Tú y yo contra el resto del mundo! ¡Sí, Marico! ¡Mi guardián también es una Tifling fuertota! Lo que pasa es que yo no sabía que era la guardián y dije que mejor que para mi personaje que es el tipo de cuerpo es el de mujer flaquita que tenga el de mujer así el de mujer así va a ser el contrario que es exacto bueno, y consigue un teneno que se va a burde raro o así ¡Qué fácil prensa que te haces! walking right within ¡Estas criaturas son tan simples para encarar! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Creo que tu guardián va a ser el mismo que el mío ya no, no, no cuando juega con Juan Manuel le flip screen te dejan elegir uno diferente por el personaje o sea, a mi me sale... me sale... también para proceder al guardián ¿Qué? ¡Ah...! Voy a buscar un nombre para un Police con el tono FAN FANTASY NAME DIGENERATOR ALEMPISUM 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 NAME CHARACTER A ver, estoy buscando el nombre de un herpo por favor Ehh, mail Y no con Down, down, down By the river Erdan me gusta Down, down, down By the river Me gusta Escribete Guardián Este carajo vuelve a decir Down, down, down By the river Y me voy a lanzar yo Down, by the river Me voy a lanzar Down, by the river Creo que He No creo que lleguemos tan lejos como para tener al Guardián Pero me agarro hasta Tifling y ya No creo que lleguemos tan lejos como para tener al Guardián No le des mucho futuro a esta campaña Si este fue incluso un poco útil Yo lo puedo decir Ok, ok Voy a hacer, voy a hacer lo que tengo que hacer Y si me hago una, una Edward con tremenda barba Coño, eso es lo que yo estaba pensando Y me salía, si yo dije, si me sale un modelo de random así Que me lo cae Oh, me sale un modelo de random Bordeaux Yo le dije random así Bring me the weapon If you se... Now go Ah bueno, me voy a hacer eso Voy a hacer random hasta que no salga alguien en culo Me dieron una bola de experiencia a vos, carajo Ah, eso Eso es lo que Eso es lo que le dio Le pasó a la hombrada, no? Si un encuentro Si un encuentro lo Lo completas Hablando con la gente Te dan la misma experiencia Si un encuentro lo completas Hablando con la gente Te dan la misma experiencia que te hubieran dado Si lo hubieras matado Si yo se, pero eso Lo que pasa con D&D también Lo que me parece increíble O sea Me encanta eso Más juegos deberían ser esa mierda Si el juego Hay un Hay un Me salió en twitter un glitch Que si hablas con todo el mundo Haces un save Y después noqueas a todo el mundo Y haces otro save Y después matas a todo el mundo Te dan triple xp No, si que lo momento O sea Si, si no haces el save Ehhh No te dan la extra kp Pero te dan el save ¿Qué es tu? Hola 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 ¿Qué haces tu? 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 ¿Tú que haces mamahuevos? Te llaman a Marco Escuchame, ¿Tú qué haces mamahuevos? Se me llaman a Marco Pero te lo está haciendo como cuando está haciendo el almuerzo está ladrando el perro por ahí Puedes poner Si, si, si 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 Porque cuando... No, ya está Se acabó Cuando tú ahí interactúas con algo, Alejandro Ehhh Tú te puedes acercar a... Yo me puedo acercar a ti y darle un listen Y se... Y escucho lo que digas tú Hola ¿Se me ve la textura en la cara? Ay, ya se Yo no... Yo no sé qué voz tiene mi caraja Tenemos la misma voz Tiene la misma voz No Aleje la voz Si, si hubo Quien tiene papel y hay la voz A ver Juanme, tu tocaste hasta la primera vez, y ahora hasta laanta toqué ¿Qué? Yo? Si, si Tocalo, tocalo ¿qué hacer? ... con h plot Creo que soy burdita de bruto baby ¿Qué río con entrabaперв para�� rédu Balk Eck sí Tengo una larga camino adelante. Otro paso adelante. Marcos salde. Si te hago speak with animals a ti. Tremendo saldo que pegó este bicho. Mi personaje no salta así de alto. Depende de la fuerza. Que tan alto salta. Por eso traté de saltar donde estabas alto y no puedo. Porque mi fuerza es menos uno. Tengo un 9 de vida. Me siento como un palito. No, yo la otra tengo como 44. Bueno, cada rato le hago 10 de vida a todo el mundo más con esta caraja. Pero... No hace falta que agarramos el cerebrito, ¿no? Lo agarramos. Ayuda extra en los combates a mí no me molesta. A mí me molesta. Tienes que hacerlo tú. Porque para sacar el cerebro tienes que usar fuerza. Tienes que hacerlo tú. Ah, yo... Yo a la hora de sacar el cerebro creo. Creo que no lo has dado. Se queda con fuerza. O sea, yo lo saqué. Yo se los saqué con fuerza. No. Rios. Break the skull. Dice esto. No. 18. Ahí vengo. Ay, ¿qué hace? Y después, espera. Eso. Te voy a decir yo, no lo mutele. Alright, let's go. Bueno, te vas a usar el ascensor, ¿no? Pa' jugo. Pa' jugo. Tremendo pa' jugo. Más eficiencia, vamos. No, 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 no. Va' a decir la mata. No, no. Alright. No, mira. Check out that. Let's go. Mariko, ¿qué leyes llamé a este juego cuando a veces te dice no tienes suficiente movimiento para meterle el coñazo? Me muevo. Y sí, tengo suficiente movimiento para meterle el coñazo en efecto. Pues sí. ¿Tú no puedes mover a la sal? Eh... No, pues está contigo. Si, si te vas en... Si le das en el E2, ves que está agrupada contigo. Entonces tú eres la que, tú eres la que está en cargo de ello. Pero ahorita, cuando... Cuando salga Shadow Heart, me la asignan a mí automáticamente. Coño, mamá, me hubieras dicho y no me gasto el movimiento No sabía que me ibas a hacer eso Te prometo que no lo sabía, ¿me lo jura? Y fallas, y fallas Le di al piso por estar apurado Que bobo Otra vez gasté mi acción como un bobo Aquí no hay nada importante, ¿no? Ah, bueno, el light crossbow es mejor que... Bueno Yo llevo el light crossbow hasta que conseguí uno encantado por ahí, ¿oíste? Yo también No, lift, lift ¡The helm! ¡The helm! ¡We have to go to the helm! ¿Eh? ¿Cómo te la pongo para que se preocupe contigo? Ah, le tengo que dar split, ¿no? Dale split y después le das en group conmigo No me vas a darle, ¿te te vas a darle esto? ¿Te has split dado? Eh, no, yo no puedo comandar con quien group es Le estoy dando group, group No, me sale ¿Did we just screw the push? Bueno, tú dices que la otra se te pone automáticamente a ti, ¿no? Sí Listo Sí, Juan, te vamos a tener que hacer un tour para ir directo a agarrar a la... La pieza, ¿po? No, no La tablita Agarrar a la... Sí, pero ya va, eso no Agarrar a la... ¿Qué? Coño, a la caraja esta, la diabla La diabla La diabla está aquí No, 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 aquí no Pero cuando salgamos de la nave Ok Agarrar a todo urbano Si no agarras el cerebro, los otros intelectuales te atacan, si no me equivoco Mmm, no sé El otro Porque cuando lo jugué con Juan Manuel No, en esta habitación hay dos Si no... Si no te haces amigo de él Cuando lo jugué con Juan Manuel Eh... Juanma no... Juanma mató el cerebro Y después nos atacaban cada vez que nos veían Ok Ok, bueno, Juanma, les hizo fuck you Y por supuesto le salió una vaina de strength Y el carajo dijo, mira Mutila al cerebro Strength Claro que sí Pero eso nada más lo hace Hola Se da más débil el cerebro No lo mata, creo No No, no, cuando lo sacas Si le das mutilate lo mata O bueno, no sé si lo mata Pero sale corriendo No te pides que lo ayudes Ok 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 Ok, ok Gracias por ver el video Ok, ahí toné y le pides Ya, ya lo metí Ya lo metí Ya lo metí ¿Te vas a hablar con ella? Habla con ella, pa Ya, ya habla Dificulti class 2 Saque 12 Puede ser verdad lamentable Si saca 1 Yo saque 1 Y como no estuvo cabrilada Entra en mi lugar La primera vez Oh no 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 Alright then Gigi Tengo que entrar A ver si te aseguate No Creo que es porque lo hiciste todo No 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 te va a hacer Joel automáticamente